¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Subaru 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 Está cantando el pajo Está cantando el pajo Papi agarrame La caza ahora que ya me sufre a eso Vamos a ver Cárgale ya Eso es, cárgale ya ¡Bravo! 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 El paseo que le va a dar a ellos El paseo que le va a dar a ellos ¡Lárgale güey! ¡Lárgale güey! ¡M Caesar! ¡Lárgale! Lo que sea No que si le va a dar a ellos ...7000 dentro de ellos Parahos y lo vayan aXahug ¡Lárgale! ¡Lárgale! ¡Lárgaleıs! ¡Alto Dream! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!